No sé qué le pasa a mi mouse, miren, miren, lo suelto ¿Qué mierda? O sea, lo suelto, tengo que comprarme otro La sensibilidad, no, no va, miren, miren Lo suelto de nuevo ¿Qué? Nah, cualquiera a mi mouse Cualquiera a mi mouse No, no sé, no sé, no sé Espera, espera, pausa, pausa, pausa No hay pausa, es online No calió eso No nos podíamos quedar acá duro No calió eso A la 191, polfa Dale Oh, my God Casi te dejan corte el leo No sé, sí Casi te dejan con la piradora, bollos Equipo Cuenta Cuenta Ah, pero suelto una persona Ah, señor Buenas Buenas ¿Cómo anda mi segunda familia? ¿Qué onda? ¿Cómo va? Papis ¿Están todos bien, chicos? ¿Los garchos? Sí ¿Usted? No ¡Abráquense la pantalla! ¡Tengan que quieren que sí! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡No! ¡No me chico! ¡Vidíalo! ¡Vidíalo! ¡Es un... ¡Un directo! Garaje plata, garaje plata ¡La batí! ¡La batí! ¡La batí! ¡La hice mierda! ¡Dios! ¡El desequilibrador de tiroteos! ¡Me la pelas, no a Laurence! Y Baruch y todo de esa manga de malos A ponerse ayuditas en el Warzone, vayan ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y allá está Samantha, ¿eh? Yochi no te da a cantársela Perdón, perdón Demasiados fans, por favor Le necesito mi espacio personal, disculpe Perdón, Yochi ¿Están hablando, tí? Yo te he mirado cuando juegas Free Fire Rato, te subí el pony A ese cabrillo etiqueté Igual nos jodemos ir, ¿eh? Chingase a tu madre, p**o Chingase a tu madre Pinche gordo de la p**a ¡Ah! No, tire un Alfredo Me va a tragar Pero lo batió uno Pero lo batió uno Ah, ja, ja no Un día estaba en el U y salí a guardar el carro y me tope con una chica y me dijo No, soy recién llegada, me pasas tu número y así y todo eso. Y después le digo, ¿y dónde sos? Ah, no, yo soy de Perú, me dice. No, me devolví al U. No, eso es una cosita que se va a tocar, pero es que no estaba linda. No, eso es una cosita. ¿Cuándo pone cara de bellaca? ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pasó? ¿Qué si me muero? ¡Eh, no mames! Mi camión está de sacudita prendida a fuego. ¡No mames! ¿Pero qué? Mete un caerón y como que te chocas. Así como que, ¡ay me choqué! ¡Ay me choqué! Ah, bueno, ¿viste? Me gustó. Aquí, aquí, ahí me choqué, ahí me choqué. ¡Ay me choqué! ¡No! ¡Al frío! ¡No! ¡No! ¡Lo mató! ¡Tírate! ¡Ay me choqué! ¡Ay me choqué! ¡Vamonos! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Alfredo, que peor que more! ¡Uh! 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 Tengo un... Es que no nos van a dejar dar vuelta el auto. No, pero eso es un pedazo. ¿Se rompió? No, no, no. No, manejá normal, por favor. No, no. A ver, ¿tenés miedo? ¡No, normal! ¡Normal, te dije! ¡Ah! ¡Deténganse! ¡Mate! ¡La mate! ¡La recontra remate! ¡Mate a una persona! ¡Hice un femicidio! ¡Pará, gato! ¿Quién es que femicidio? ¡Ah, la mierda! ¡Pará! ¡Ahora, le mataste vos! ¿Cómo que femicidio, amigo? ¡Es un hombre! ¿Vos saliste volando? Perdón, pensé que eras mujer. Te confundí por el pelo. Soy un machista. Adiós. ¡Femicidio! ¡Claro! Amigo, what the fuck. Amigo, de espalda, con ese culo y ese pelo, parecía mujer. ¡Tremendo trollo! ¡Femicidio! ¡Femicidio! ¡Oh! ¡La concha de mi madre! ¡No coge! ¿Ande vas? ¡Ah, no sos vos, eh! Ese que está ya corriendo, no coge. Ese que va para ti ya, corriendo hacia atrás. ¡No coge! ¡No! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Que le vi el pelo rosa! ¡La concha de tu bebé, visita hogar! ¡Qué hueva, wey! ¡Ahora no va a poder usar mi puta! ¡Traspasamos! ¡Traspasamos! ¡No, chile! ¡Acerquese, oficial! ¡Traspasemos juntos! ¡No, no! ¡Alfred, Alfred! ¡Qué te... ¿Qué está aquí? Bueno, aparte de seguir, ¿ok? ¡Opi no quiere traspasar! ¡Venga! ¡Venga, oficial! ¡Acerquese! ¡No, no, no! ¡Hagamos un pulo de amor y traspasemos! ¡Pero gata! Tampoco dijo que no igual, ¿eh? ¡No me dijo que no! ¡A luego, a luego! ¡No voy a pensar, no voy a pensar! ¡Oye! ¡Mirá que Alfredo ha visto una Argentina! ¡Ojo! ¡Parao, parao, parao, parao! ¡Parao, 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 parao, parao! ¿Sabe cuál es el secreto de la juventud? ¿Eterna? A ver, ¿cuál es el secreto de la juventud eterna? ¿Un vierno, no mentir? Mentir sobre tu edad ¿Qué es ese cajo, Miguel? Miren, 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 eh Llego, van a estar todos preguntando ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Mirá, es que era obvio, bol... ¡Ay, boludo, qué rica que es la comida del Rex! Sí, ¿no? ¿Estaba jugosa la empanada? ¡Ah, bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¿Y después comiste postre, boludo? ¿Comiste ahí el flan del medio, comiste, no? ¡No, no! ¡A concha en las manos, tío! No, 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 no Gracias.